Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos ¡Dale tú! 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 Bebé, pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, sube de control Cuando tú lo mueves te llamas la rumba Deja que te lleves hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe pero le saltamos bailando Seguimos tan con él Ahí, ahí Quien a ti no pare Ahí, ahí Quiero ser el mundo Ahí, ahí Aquí un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Llegó el tiempo de los dos Llegó el tiempo de los dos Los que hay es Rumba pa' que tú abuses Un rompe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuses Un rompe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo Vuelvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego